Oh, bella Navidad Vuelve con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Fuente que da la felicidad I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white Vuelve con tu mensaje celestial Oh, bella Navidad Vuelve con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Fuente que da la felicidad Oh, bella Navidad Blanca Tus dulces voces formarán Y en mi vida perdurará Un mensaje de amor y de paz Cuando yo me llamo de un mensaje joking Quisosa